Tal vez me olvide de ti, tal vez te olvides de mí Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, que una promesa viví, yo ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en ese aroma Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Y es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar La meta musical para ti Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Y es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar